¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos a traer spots otro día más Y en este caso, venimos al mapa del club Bueno, son spots, ya os digo, extraídos, bueno, de Reddit y también de aquí De las veces que me acuerdo de algunos spots que tengo por aquí anotados Y digo, oye, voy a ir un poquito subiéndolos que ya va tocando, ¿vale? Luego también tenemos un spot súper bueno, pero bueno, luego os explico de quién es y todo el rollo Bueno, aquí están los sacos de azúcar glass Y nosotros vamos a ver el primer spot de todos A ver, es un spot que es ocasional, ¿no? Sirve pues para dar info al equipo, para hacer algún tipo de run-out Bueno, para hacer un poquito el gambita, diría yo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir esta hatch Pues bueno, esto es delicado porque claro, abrir esta hatch es delicado en general Seguramente la abran los atacantes, así que da igual Porque no se puede reforzar, la podéis abrir vosotros mismos En este caso yo llevo a eco escopeta, pero bueno, lo ideal sería que algún compañero, una cabera o algo, os la abriese Una vez abierto, lo que vamos a hacer va a ser tirar el drone ahí Bueno, ahí no, ahí para que rebote Madre mía, para que rebote Bueno, tenéis que jugar más al baloncesto de lo que he jugado yo, ¿vale? Ahí, para que rebote Y caiga encima de estas taquillas Y desde aquí, como podéis ver, si lo apuramos podemos saltar y echarle un vistacito a qué está haciendo el equipo enemigo Si están abriendo aquí esta zona de túnel, por ejemplo Podemos dar algún aviso para algún run-out Podemos avisar de si están en la zona superior Si están puseando a lo mejor por este balcón En fin, podemos dar un montón de info Y podemos avisar, ¿no? De si están ruseando Podemos hacer spawn trap Por ejemplo, un compañero se pone ahí al fondo En lo que viene a ser la entrada de striptease Bueno, de las entradas striptease ahí Y le podemos dar algún call-out para hacer algún run En plan, oye mira, sal y a mano izquierda ahí al fondo los tienes O lo que sea, ¿sabéis? Podéis dar alguna info interesante Sin que, bueno, el equipo enemigo sospeche Que estéis aquí haciendo un poquito la técnica del drone travieso Así que nada, si os ha gustado este spot Vamos a hacer otro también que es del mismo estilo Y que, bueno, yo creo que tiene más utilidad que este Y es mucho más sencillo de usar Bueno, y ahora estamos en el mapa de chalete, ¿no? Chalete, bueno, el chalete esto de bansionete, ¿no? Diría yo Bueno, vamos a ver Spot también, sencillito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí Vamos a romper este cristal Y nos vamos a colocar aquí Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo siguiente, mira Rompemos acá Andamos así Y decimos, bueno Pues vamos aquí con mi drone y hago Capim Y se me pega en el techo Un poquito más atrás aquí Capim Y desde aquí digo Anda, mira, que están viniendo por ahí Ok, es un poco Un spawn pick Que te puedes generar tú mismo Con el señor eco Porque lo único que tienes que hacer es Chequear, ¿no? Que no haya nadie Y luego con el eco Pues ya sales Y los matas a todos En plan pim, pam, pum, pam, pim Bocadillo de atún Y fuera, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis La verdad es que bastante guay No vamos a negarlo Mola bastante la idea Y eso, ¿no? Yo creo que es un spot Que os puede gustar Pero ojo Porque esto no acaba aquí Porque os voy a enseñar un spot Que de verdad Que canerita en rama Bueno, pasamos a este increíble spot Que os voy a mostrar Está extraído de la comunidad inglesa Del señor No es suyo Pero lo publicó él Y bueno, dije Oye Que menos que Que pasarlo A esta comunidad hispanohablante Que somos nosotros Porque la verdad Es que funciona Excesivamente bien No vamos a negarlo Es uno de mis trucos Actualmente favoritos Y vais a ver Cómo funciona Es muy sencillito Vamos a hacer el ejemplo En el mapa de café Podéis hacerlo en café Podéis hacerlo en el exterior Del mapa de clubhouse Podéis hacerlo en el exterior Del mapa de frontera En la zona de taquillas Podéis hacerlo en cualquier pared Que tenga una capa doble ¿Qué es una capa doble? Pues esto, ¿vale? Que haya como Véis aquí está esta pared De rayas Y luego detrás está La marrón, ¿no? Esto es una pared con doble capa Tiene dos capas, ¿no? De, digamos, de pared Pues en cualquier pared Que tenga este estilo Podemos hacerlo Por ejemplo Una pared que no tiene Este estilo de De construcción Sería Pues yo qué sé Chalet, garaje Chalet del garaje No tiene este tipo de pared Con lo cual no podéis hacer ahí el truco Pero aquí, por ejemplo En café, sí Que funciona muy bien ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaos Vamos a pegar aquí Un refuerzo ¿Vale? Esto lo ideal sería Hacerlo con Valkyria Pero bueno Yo me he traído al banding No pasa nada Y una vez que hayamos hecho El refuerzo Vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a pasar a este lado Y aquí Lo que tenemos que hacer Es pelar el refuerzo Por la parte baja A ser posible ¿Vale? Lo pelamos por aquí Y bueno Como recomendación Yo os diría Que también quitaseis Un poquito La pared interior De Bueno, del refuerzo ¿No? Esta parte marrón ¿Veis? Vamos a quitarla Porque vais a ver Que de esta forma Va a ser mucho más sencillo Poner el C4 Una vez que hayamos hecho esto Vamos a cargar nuestro C4 Y vamos a lanzarlo De tal forma Que caiga en el interior Vamos a pegar esto Un poquito más ¿Vale? Que caiga en el interior Del refuerzo ¿Vale? Ahí estaría Este C4 Como veis Queda completamente oculto Podríamos haberlo metido Un poquito más Pero bueno Ahí yo creo que ya funciona Ok Queda completamente oculto Y cuando los enemigos Bajen por la hatch Van a caer Y van a escuchar el C4 Hay un C4 Al loro Van a mirar Y no van a encontrar nada Aquí es donde os digo Que una Valkyria Funcionaría muy bien Porque dejáis ahí una cámara Y cuando veáis que caen Aquí Pues les vais a poder pillar Sin ningún tipo de problema Con la cámara de Valkyria Pero bueno El caso Cuando caigan y vean esto Van a mosquearse Entonces mi consejo ¿Vale? Vamos a reforzar aquí Para que veáis que podéis poner Los dos refuerzos Que no falta que dejéis Ambos abiertos Mi consejo Es que rompáis esto Por ejemplo En este caso Para que se piensen Que el C4 Está al otro lado ¿Vale? Porque al romper eso El sonido puede pasar Entonces igual se piensan Que está al otro lado Esto en cualquier pared Que lo hagáis Si lo hagáis Ecéis en una Que se puede romper el techo Como por ejemplo en esta ¿Vale? Si yo reforzase esta Podéis romper un poquito el techo Y que suene el C4 Igual se piensan que está ahí Pero en este caso Fijaros que suena Está aquí Pero claro Encontrarlo Requiere un poquito de De IQ ¿No? Digamos Entonces cuando el Ternite Venga a poner la carga Vosotros Lo vais a matar Super easy Es un C4 Que funciona genial Siempre y cuando Lo coloquéis bien Fijaros aquí O sea Está mega broken No vamos a negarlo Es brutal El truco Yo os digo que lo podéis usar En cualquier pared Que tenga dos capas Por así decirlo Así que Ahí tenéis Trucazo con C4 Y vamos a continuar Vamos ahora con un spot Que es únicamente Para el señor Orix Porque bueno Es el único que tiene La habilidad de Atravesar paredes Con la cabeza Yo siempre me imagino Que las habrá ahí Con el mocho Y bueno Vamos a ver En qué consiste Es un truco Muy sencillo Vamos a cargar su habilidad Y lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos Estos muebles Que de generar Bueno los puedes romper Con piñas de impacto Y tal Pero mira Orix lo puede hacer así Y la verdad es que Lo perfecciona muchísimo ¿Vale? Una vez que hayamos pelado bien El mueble Vamos a cargarnos Absolutamente todo Para que no nos moleste ¿Vale? Ahí vamos a romperlo todo Lo que haríamos sería Venir aquí Hacer aquí un par de agujeritos Y desde esta zona Ahora mismo Podríamos hacer Spawn Peak Bueno Spawn Peak Más que un Spawn Peak Un Pixel Peak A justamente La puerta Que da a la calle Y por supuesto Los enemigos Nunca van a esperarse Que estés haciendo esto Porque es una Strat un poco Bueno un poco laboriosa ¿No? Digamos Porque ya me contarás tú Que clase de persona hace eso Y es que no 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 te lo esperas Porque Con Orix No tienes en mente Que se puedan hacer Este tipo de cosas Con lo cual quien pusee por ahí No se va a imaginar nunca Que Orix Ha preparado eso Y que bueno Te vas a comer un Spawn Track Que no te has comido nunca Porque jamás Te van a ver disparado Por este ángulo ¿Vais? Vosotros vais a ver esto Van a mirar así Pero no os van a esperar Que estéis Es que ni yo lo veo Que estéis ahí ¿Vale? En ese pixel Así que nada Ahí tenéis ese pequeño Spawn Peak Que yo creo que funciona Muy bien Lo único eso sí Que os obliga A jugar con el señor Orix Que es la única pega ¿No? Entonces si no os gusta O no lo tenéis Pues es una lástima Pero bueno Funciona tremendamente bien Y bueno Vamos a hacer otro Spot Ya el último de todos Para no tampoco cebaros Que si no luego me decís Me igual se me olvidan los spots Así que poquito a poco Y por qué tienen un maletín Al lado de ellos Se te va a manchar de grasa Bueno Vamos a ello Es un spot de cámara Que yo creo que está bastante guay Sobre todo para este punto Para el punto de Bueno De trofeos No este no Es que se me acabo de ocurrir Pero es una mierda Y bueno Consiste lo siguiente Tenemos que venir aquí Y vamos a colocar la cámara Justamente detrás De la cabeza De el oso Como veis Queda muy oculta Y en la info Que nos da Es súper buena Porque Tenemos ángulo Hacia la ventana de trofeos Y hacia la bomba De B Y un poquito Por abajo De esta cabeza Y es muy complicada De ver Fijaros Si yo estuviese atacando A ver Si vengo con una A cojo y tal Pues hombre Si la voy a ver Pero bueno Por otro lado También si es en un fuce Va a sobrevivir Y como veis Desde aquí es muy complicada De ver Es difícil de ver Por aquí también Y ya si están piqueando Por aquí Ya fijaros Que es complicadísimo En cambio Ella a nosotros Nos va a estar viendo De continuo Yo personalmente Creo que es una cámara Que funciona muy bien Podéis colocarla Detrás de ese oso Podéis colocarla también Si queréis detrás Del jaguar este O el león O como que sea Este bicho Podéis un poco Buscar donde queráis Yo creo que el oso Es lo mejor Porque es la que mejor ángulo da Personalmente hacia toda la sala Pero bueno Esta por ejemplo Está más cerca Igual es más difícil Desde la ventana de pillar Y es una cámara Que os puede ayudar Muchísimo de cara A late game Entonces bueno Ahí la tenéis Una cámara de Valkyria Que para los main Valkyria Que estoy generando En este canal Porque de verdad Que con la de spots de Valkyria Que traigo Yo creo que vais a ser Main Valky todos Pues yo creo que Funciona bastante bien Así que nada Ahí tenéis Ese último spot Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis mucho apoyo Que bueno Que sigáis Ir reventando Y bueno Y si os pasáis por los directos Pues ya sabéis Que me hacéis un favor Que seguramente Cuando estéis viendo este vídeo Pues al ratito Estaremos haciendo directo en Twitch Por si os queréis pasar Que hay mucha gente que se pasa Aunque sea solo A decirme Miguel Muchas gracias Este vídeo de Cobre 5 A Platino 8 Gracias a tus spots Así que eso También motiva un montón Para seguir haciendo este tipo de vídeos Nos vemos muchachos En un próximo videíto Mira Ha sido sorprendido Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!